Yo le llamo a toda hora, a toda hora, baby Se me entrega a toda hora, a toda hora, baby Yo le llamo a toda hora, a toda hora, baby Y me lo hace a toda hora, a toda hora, baby Ella es mi burico, siempre contesta el phone No importa cuál sea la hora, no importa la situación Nunca me pides flores, solo una habitación Le letesta lo romántico, solo necesita acción Ella sabe lo que a mí me encanta, ella sabe lo que me hace falta Para esas noches de estrés, un blunt, un whisky y su piel Me mata la tentación, sexo, drogas y alcohol Mi demonio en la cama, me prende en los G-Coach Y así me lo hace toda la noche, me seduce y se pone high Le encanta que yo le dé a toda hora, desde las 10 Tiene un cuerpo de 10, para esas noches de estrés Un blunt, un whisky y su piel Un blunt, un whisky y su piel Tiene un cuerpo de 10, para esas noches de estrés Un blunt, un whisky y su piel Un blunt, un whisky y su piel Yo le llamo a toda hora, a toda hora baby Se me entrega a toda hora, a toda hora baby Yo le llamo a toda hora, a toda hora baby A toda hora me lo da, sin nada cambia y está De día y de noche le marco al celular Sin chocolates ni flores, no busca la seriedad Solo conmigo va a estar, solo conmigo va a estar Sabe que conmigo tiene lo que ella quiere buscar Odia el amor y lo casual, ella lo disfruta Sabe que conmigo tiene lo que ella quiere buscar Tiene un cuerpo de 10, para esas noches de estrés Un blunt, un whisky y su piel Un blunt, un whisky y su piel Tiene un cuerpo de 10, para esas noches de estrés Un blunt, un whisky y su piel Un blunt, un whisky y su piel Yo le llamo a toda hora, a toda hora baby Se me entrega a toda hora, a toda hora baby Yo le llamo a toda hora, a toda hora baby Y me lo hace a toda hora baby Y me lo hace a toda hora, a toda hora baby A toda hora baby Lino el felino EG Music Atacando Conmigo 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 Le metimos al trap Yo le llamo a toda hora, a toda hora baby Se me entrega a toda hora, a toda hora baby